Ponte en rodillas Al dirigirte a mí, lo harás con reverencia Tendrás que soportar mi gran indiferencia Te puedo perdonar, pero tendrás tu penitencia Pagarás por tu pecado Y de eso yo me encanto Vivirás como mi esclavo Para siempre castigado Ahora ponte de rodillas Al dirigirte a mí, lo harás con reverencia Tendrás que soportar mi gran indiferencia Te puedo perdonar, pero tendrás tu penitencia Pagarás por tu pecado Y de eso yo me encanto Vivirás como mi esclavo Para siempre castigado Ahora ponte de rodillas Gracias por ver el video Gracias por ver el video